¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el Assassin's Creed Brotherhood Con hecho auditore, por supuesto Y... pues nada Vamos a seguir con las misiones principales Acabábamos de... No recuerdo qué Así que... Os invito a que vayáis al vídeo anterior y lo miréis Sí, y ya está ¿Qué pasa? Más tardes Putas casas borgia de mierda Hijas de puta Putos borgia ¿Has visto? Es que luego les pillas asco Eran españoles y les pillas asco, tío Si es que no hay más Que no todos los españoles son malos Vamos a dejar las cosas claras Pero... Los que estuvieron en el poder Todos imbéciles A las pruebas me remito Y con pruebas me refiero a... Nuestro señor querido presidente Vamos a hacer... Un poco de promoción contra el presidente Presidente de inmisión No, 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 no Dejadme, me acabo de despertar Ah, por cierto Tengo que agradecerle a... A una persona Si veis la cabecera de mi... Vamos a hablar del... Antes de empezar la misión La cabecera de mi... La nueva cabecera de mi canal Esa que pone Special K Gameplays Se la debo a un... A un amigo A un... A un colega que me está ayudando mucho Me ha ayudado mucho desde que empecé Bueno, no desde que empecé Pero casi Y... Se llama Pichu Es de... Une Gamer Spain O algo así El canal Si ponéis eso en Youtube Creo que es Une Gamer Spain Une Gamer Spain Para los ingleses Y... Es un tío que me ha ayudado muchísimo Es súper majo Súper amable También hace gameplays Con un amigo suyo Os invito a que os paséis por su canal Y tal Para que lo veáis Y ya te digo Esa nueva cabecera Se la debo a él Es una cabecera que me gustó mucho Ya nada más... Nada más... Verla me gustó Dije venga La ponemos de fijo Y... Después de esta pequeña promoción Que él también me hizo en uno de sus vídeos Con lo cual agradecí muchísimo Las palabras que me dedicó Buah Bestiales Y una vez dicho eso Vamos a seguir con El señor Ezio Que ya va siendo hora Vamos allá Coño Mítica Esa es Caterina, ¿no? Y la rubia es la mala La... No me acuerdo como se llama ahora Una borgia, vaya Salve ciudadanos de Roma Contemplad una vista espléndida Caterina es Forza La furcia de Forli Por fin se postra a nuestros pies Ve No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia Esa Dí ante quién te arrodillas Ante tu hermano o tu padre O quizá los dos Se lo haces al mismo tiempo Cierra la boca Nadie hable así de un borgia Que bueno Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe Buenas gentes de Roma Sed fuertes Seréis libres Vuestra hora llegará Lo juro Y tanto que llegará, chaval Van a torturar a Caterina Van a torturarla Estamos aquí por César y Rodrigo Cállate, bitch Caterina es una poderosa aliada Si la ayudamos cuando lo necesita Nos ayudará después Eso, eso Pero antes mata a Rodrigo y César Que pesado Buah, chaval Asalta al castillo Y yo entro en el castillo de San Angelo Sin que te vean Y asesina a Rodrigo y César Borgia No dejes que te detecten Para la sincronización completa Va a estar bastante Complicate Como veis El puente está lleno de Está rojo Por lo tanto Si pasara por ahí Me detectarían Lo bueno Es que te ponen aquí un caminito Mira que amables Que majos Y en realidad Tengo que Tengo que ir por aquí Porque veis que Tengo que llegar hasta ahí Es muy chungo Hacer esto sin que te detecten Y os lo digo por experiencia Relaja el pene tú Vale Ven aquí campeón Ven, 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 ven No viene Vale Podemos observar Que en este patio Hay tres guardias Y que se van Creo que este patio Es bastante fácil de hacer Porque una vez que Ese de la derecha Está al lado del monigote Te puedes cargar a aquel Al de debajo de la bandera Sin que te detecte ¿Tú que no vienes o? ¿De verdad? Que hijo de puta Yo pensaba que iba a venir Vale Esta misión creo que es bastante larga Mira Se nos transparenta Nos podemos ver Que bueno Vamos a dejar de hacer el tonto ¿Veis que se va para allá? A ver si viene otra vez A los putos matorrales Tío Que ya no ha vuelto a venir Desde antes Ven acá Ven aquí Eso es cabrón Relaja, relaja Aunque creo que primero Debería de cargarme aquel No sé que me da No me ves, ¿verdad? ¿Me ves? ¿Me ves? No me ves Hostia, ¿no para? Ah, sí, para, sí Pero ya habéis visto Como para, ¿no? Vale, vamos a esperar Una vuelta más Ya os dije en su momento Que Que no me importaba mucho Los Las 100% Las sincronizaciones totales Y tal Pero Me hace ilusión, coño Vamos a ver si lo consigo Aunque no Que si no lo consigo No pasa nada, ¿sabes? Te pasas el juego igual Creo que lo único Que se diferencia Es en que No, 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 no Ahora Vale Uno menos Ahora me piro de aquí ¿Veis que no me ve? Es más Ahora podría ir por aquí Vale En realidad En realidad a este No me lo tendría que haber cargado Para nada Pero bueno Vamos a tirar para arriba Eso, eso ¿Ese atajo de viejos calzados? Útiles por ahora Pero pronto Prescindiremos de ellos Nos ha dejado Roma Y estará en buenas manos ¿Y ahora qué hago? Dime algo Vale Para aquí arriba Tengo que ir Y para ir para aquí arriba Vale Puede ser que tenga que ir por aquí Eso es No, yo ya me iba a tirar para otro lado No te creas tú Que Sube Asesinar desde una cornisa Pulsa tal Para asesinar desde una cornisa ¿En serio? ¿Tan inútil crees que soy? Venga Toma por culo No sé si hay que saltar ahí Creo que todavía no No, todavía no Bajamos aquí Vale No sé si debería cargarme al de abajo Porque me va a ver, tío Fuck Sí No me han detectado, tío Ya habéis visto, ¿no? Habéis visto que no me han detectado Ni pa' Dios Pero Joder Pues tengo que subir Antes de que eso se den la vuelta No te caigas No te caigas que te reviento Vale Ahora sí que tengo que ir por ahí Lo malo es Que me está viendo Y esto es lo malo Que me van a estar disparando Y al final ¿Habéis visto? Soy un máquina Soy un hacha, tío Me lo sé de memoria El puto circuito ya Ah, incesto Sinvergonchas Espero que hayas tratado bien A nuestra huésped Esa boca de cloaca ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela ¿Sí? ¿Has hablado con el papa Sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo Cuando regrese Habré de insistir Para persuadirle Eso no supondrá Un problema para ti Puta No Pero me siento tan sola Ya apenas me dedicas Un momento estos días Ocupado siempre Con tus otras conquistas Pobre Pronto Cuando haya asegurado El trono de Italia Tú Serás mi amada reina Y tu soledad Quedará olvidada En el pasado ¿The fuck? ¿Pero cómo va a ser la reina? Que es tu hermana Zumbao Pórtate bien Mientras no estoy Lo llevas clarinete A esa pava Se la voy a meter yo Por todos los agujeros Del cuerpo Yo ahora creo que hay que ir Para allá Creo Igual para arriba Sí, para allá Tirurí Rorirorí Rorirorí Uff Emm ¿Puedes irte para allí? Sí ¿Y ahora puedes bajar? Sí ¿Y ahora puedes? No, 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 no Uff Sí, espera Un poco más Aquí ¡Abrir las puertas! El capitán general Parte hacia Urbino Venga Hasta luego Maestro César Maestro César ¿Para dónde tengo que ir ahora? Emm Espera Vamos a ir para allá Y desde aquí Eso es O sea, me hacen bajar Para luego volver a subir Todo muy gracioso Vamos para allá Uy Tengo que bajar Vamos Y ahora hay que subir Por ahí Eso es Fenomenal Fenomenal Tía para arriba Campeón Up Up Sigue subiendo Sigue subiendo Y ya estamos Ahí está Caterina ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? Me das pena Lucrecia ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo Esto refrescará tu memoria ¡Ah! Espero que aprendas la lección ¿Y ya está? Cierrala y dame la llave Solo una hostión Qué triste Vale, ahora la llave La tiene ella Entonces tenemos que ir A por Lucrecia Y La vamos a Digo Nada, nada Coger la llave y listo Eh... ¿Para arriba puede ser? Sí ¿Para arriba, para arriba, para arriba? ¿Habéis visto Qué pedazo de parkour Nos hacen hacer Los hijos de puta? No es ni normal El parkour que te hacen hacer ¿Eh? Vaya tela Eh... Vale Allá abajo hay niños Creo ¿No? Que creo que convendría cargárselos ¿Quieres cargarte y dejar de hacer el tonto? Sí, porque luego creo que salimos por aquí Ah, no Entramos por aquí ¿Veis? Ya sabía yo Que algo pasaba aquí Punto de control alcanzado Fenomenal ¿Tengo que seguir para abajo? Sí Tiene toda la pinta Cuidado que aquí hay uno Relaja 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 Pero Si me ha dicho ¿What? ¿Aquí hay otro? Mi espalda Por favor Traedme esa jarra de agua Yo no puedo alcanzarla Puedo hacer algo más por ti Y el otro ni se entera ¿Sabes? Me lo cargo Y el otro ni se entera Fenomenal Asalto al castillo ¿Qué estás haciendo aquí? Cáete Que no me detecte Hijos de puta Ya ves tú Joder No pensaba ir lejos Graciosa la niña Consigue la llave De la celda de Caterina Que tiene Lucrecia Borgia No pierdas más de 10 cuadrados De salud ¿Pero cómo voy a perder Más de 10 Si no los tengo? ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6 Tengo 8 cuadrados De salud ¿The fuck? Has recibido nuevos emails Sal de no sé qué No sé cuántos Pim pan ¿Para arriba? No, no Para aquí Entonces aquí a la derecha Tiene que ser Nope Ahora hay que tener cuidado Porque aparecen guardias Debajo de las piedras Yo creo que es para allá ¿Veis que se puede ir Por ahí arriba? Pero todavía no Vamos por aquí A ver ¿De verdad? Estoy perdido Tío No sé por dónde Tengo que ir ¡Ay! Un poco de paciencia Va Pues entonces ¿Para qué? Nope Tampoco Por aquí tampoco es Ah Soy tonto O sea Te dan una pista gigante Que es Está en lo alto Sus aposentos están arriba Vaya Te amo tanto Que lo cantaría A los cielos Loco No deberías Ni susurrarlo Si César Lo averigua Quien sabe Lo que nos haría Pobre Pero si acabas De ser viuda Él mató A mi marido ¿Qué? César siempre Ha estado celoso De mis desvelos Pero eso No debe de tenerlo No Guardaré Nuestro secreto Lucrece Tus labios Me llaman Es que por aquí No es tío Por aquí Joder Atontado ¿Qué era eso? ¿Eh? Nada Llego tarde Allens Se pira Adiós Mi amor Qué grande Lo he escuchado todo Mi señora Y puedo dar fe Bien Díselo a César Veamos cómo se siente Al ser él El despechado Sí señora Pero será zorra Lo he escuchado todo Y puedo dar fe de ello Baja tío Tienes para allá Hola Hola El mismo ¿Qué si subes? ¿Qué? ¿Queréis más hijos de puta? Ahí está Rápido Cogedle Le veo Vamos Vamos Mierda Joder Y tú también muerto No puedo dejar No puedo dejar que causes problemas Así pues vendrás conmigo Pero si gritas Tendré que cortarte la lengua Ala ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? ¿Para dónde? Para allá Pulsa mayúsculas para soltarte Y lo peor de todo Es que De vez en cuando Anda toma por culo Joder De vez en cuando ¿Seguro que crees hacer grandes cosas? Atacando y matando a quienes deseas Entre que vienen Entre que vienen otros Tontos de estos Otros guardias Y la hija de puta está ¿Sabes que fue de los Pats Y cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo Les despojó de cuanto poseían Y se pudrieron en prisión Incluso quienes no estaban En la conspiración Joder Hijo de puta ¿Veis? Que se pira la zorra de ella Cáete Puta Tira para allá Ignoraste las consecuencias De tus actos Iniciaste los acontecimientos Sin quedarte a ver Cómo se desarrollaban Joder Qué pesados Qué pesados ¿Pero qué? Ven aquí Zorra César terminará lo que empezó Y traerá la paz a Italia Cáete Él mata con un propósito Mayor que el tuyo Sí, sí, que sí Venga Vale, vale Es importante recordar Eh Dónde dejaste a Que vengas pa' aquí Hostia Tu padre en bolas Coño ya Pesada Y ahora me dará Y ahora me dará una hostia Antes de Ah, no Menos mal Mujer fatal Ala Allí estarás tú Allí estarás tú Tráela aquí Dame la llave Ah, qué típico Vale A tomar por culo ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! Qué hostión la ha dado tú ¿Puedes andar? ¿Buf? No Ah, de repente no puede andar Tenemos que ir por delante Tócate los cojones La carga que llevamos Escapa del castillo Con Caterina Y ve a los establos No dejes que te detecten Va a estar un poco complicado Lleva a Caterina Fuera del castillo Mierda No me los esperaba Tan pronto, tío Tiene tres de vida Aquí hay otro pavo Otros dos Vaya, qué más da ¿Dónde van? Corriendo Tienes una familia Pero no es tu familia ¡Hala! A tomar por culo ¡Se le ve la braga! ¡Se le han visto la braga! Asegurar nuestra alianza Para proteger Forly ¿Lo comprendes, Edson? Todo es política Claro Ya lo sabrá No hay nada que explicar Ven aquí, campeón ¡Hala! Toma por culo Vámonos Uy Hola Ya voy No Te tiro ¿Cómo va la cosa? Ni se te ocurra Ay, que no ¡Qué risa más guapa! Pulsa tal Cuando el guardia se acerque ¿Para qué? No puede ser Ven aquí, champion Que sí, niña Que sí Punto de control alcanzado Lleva a Caterina Fuera del chisme Y nos vamos Por donde ha venido El guardia ese Y ya Uy ¿Puedes subir tanquetas? ¿En serio? Uy Hola Buenas tardes Uy Perdóname ¿Veis que Este punto Sí que es ¿Desde dónde? Ah Yo te dejo aquí Y espérame Venga Lo malo de esto Es que tienes que estar cerca de ella Vamos allá Ya tenemos las dos abiertas Ya voy ¿Y ese pavo? ¿De dónde ha salido? Este ¿Qué hace aquí? Puto loco Mírale Y aquí no pasa nada La cara que llevamos No dejes que te detecten Ya habéis visto Que estaba un poquito Un poquito complicado estaba Voy El guardián de Forly Escolta caballo a Caterina Mientras huye del castillo de San Angelo Consigue una racha de asesinatos De al menos cinco guardias Vamos para allá ¿Vienes o? Sí, ¿no? Hola Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola Buenos días Vámonos por aquí Niña, tú sígueme Ve a Isla Tiberina Y busca a Maquiavelo Estará esperándome ¿Pero y tú? Alguien debe quedarse Y distraer a los guardias Regresa de una pieza O nunca me lo perdonaré Que sí Vamos Y ahora es cuando tienes que hacer Lo de la racha de los cinco Epa Aguanta un poco Espera que haya cinco Por aquí al lado Anda, toma por culo Uno, dos, tres ¡Hijo de puta! Cabrón Uno Dos Tres ¡Joder! De verdad, ¿eh? A ver Uno Dos Tres Nada, que no voy a hacerla, ¿eh? Prefiero las estas, tío Creo que incluso mato más rápido y todo ¡Joder! Uno menos ¿Habéis visto cantidad de cuerpos? Como mola, ¿eh? Cuatro segundos Tres segundos Un segundo ¿Qué era eso? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¿Qué pasao? ¿Qué es eso? Carga de ruptura Mantén pulsado tal Cuando empujes una madriana Para romper la carga de un soldado Corre más que tus enemigos O rompe la línea de visión Para ocultarte ¿A este caballo? ¡No, joder! ¡Ay, de verdad! Este caballo es para mí, ¿no? Venga, hasta luego Coño, estos me ayudan ¡Qué majos! Claro, es que ahora ¿Qué? ¿Quieres tirar para la...? ¡Joder! Ahora tengo el... La barra de... De notoriedad La tengo a tope ¡Hola! Puto loco Claro, me tengo que alejar muchísimo Para irme de los guardias ¡No me jodas! Ya está, ¿no? ¡Uf! Consigo una racha de asesinatos De al menos cinco guardias Vale Madre mía Madre mía ¡Qué notoriedad tengo, chaval! ¡Qué bañada! ¡Uf! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Qué bueno! Ven aquí, campeón Así que tú me has visto matando ¿Eh? ¡No! ¡No! Ven aquí, cabronazo Nada, oye Ven aquí, cabronazo ¡Oh! ¡Qué estrés de hombre! ¡Acórtale! ¿Pero tú? ¡Coño ya! ¡Joder! ¿Pero de qué vais? ¡Lipaos! Tomad por culo ya Voy a quitar este cartel Y creo que ya se me debe Y quitar la notoriedad, ¿no? Exacto ¡Qué bueno! ¿Qué es eso que me acaba de salir en la pantalla? ¿Os habéis fijado? Esto Refugio templario ¡The fuck! Refugios templarios hay muchos Mirad Si le damos a F1 Pues nos... Todo lo que... ¿Veis? Todos los posibles objetivos Los lugares Las memorias Te aparece todo Y si le damos a F3 Zona Borgia liberada Zona Borgia liberada Y ya no debe de quedar muchos ¿Veis? Estas son... Las blancas son las zonas De los Borgia que hemos liberado Y las dificultad Cinco estrellas ¡Ole! Y las que tienen torres Todavía no las he liberado Y pues nada Con este nuevo descubrimiento Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que veamos este canal Bien grande Bien grande Y si queréis seguir viendo Las siguientes partes De Assassin's Creed Brotherhood Con hecho auditore Pues suscribíos al canal Así de fácil Lo tenéis todo aquí abajo En tres botones de nada Y es completamente gratuito Pues nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!